¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más. Barcelona, siendo esposo de tus ruidos, tu ladrinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más. Barcelona, siendo esposo de tus ruidos, tu ladrinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Ella tiene el poder. 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 Barcelona es poderoso. Ella tiene el poder. Barcelona es poderoso. Ella tiene el poder. Barcelona es poderoso. Barcelona. Ella tiene el poder. Barcelona es poderosa